Bueno, mi decisión, híjoles, no tenemos tiempo, ¿verdad? No, nada. Y yo estoy hecho pelotas. Vamos. Se nos acaba el programa, querido amigo. Son 11.59, Ariel, querido. Gracias, gracias, Andy. Bien. En este momento se cierran las votaciones. Y estos son los resultados. Recibimos más de un millón de votos. Y con el 30% de los votos. Agustín y Isabel están salvados y están en la semifinal. Dania, pásale, Dania y Marco están en la semifinal. Pásen, por favor. Y Virgín y Luja están en la semifinal también. Ahora sí, Albertano, ¿para quién vas a utilizar tu moneda de oro? Mi hermano del alma, fíjate que esta es una decisión muy importante, ya que los vamos a mandar a la semifinal. Entonces, yo quisiese, si la producción me lo permite, quisiera platicar con mis compañeros, hacer un team back para que me ayuden a... Lo que pasa, querido amigo, es que no tenemos tiempo. Si quieres, rápidamente. Pero tienes 10 segundos, amigo. No me voy a tardar nada. Están decidiendo. Están decidiendo. Albertano. ¿Me puedes decir quién, Albertano? ¿A quién salvas? Bueno, mi decisión... Híjoles, no tenemos tiempo, ¿verdad? Y yo estoy hecho pelotas. Vámonos. Se nos acaba el programa, querido amigo. Son 11.59, Ariel, querido. Anemilia y Luis Arturo. Anemilia y Luis Arturo, ahí están. Felicidades, pase, por favor. Por lo tanto, los eliminados son... No, no. Esto no es posible. Uf, son... Nashla y Roberto Carlos. Así es, así, así le doy... Dr. John, amigos. Son enormes, enormes. Una gran, una gran, gran pareja. Recuerden que las estrellas no solo se ven de noche. Gracias, reflectifi. Chira. 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 Gracias por ver el video.